¡Buuu! ¡Buenas a todos! Soy Arti y que estamos aquí en un nuevo video de Mundo Mods. Bienvenidos de nuevo a esta fantástica serie con el señorito... el hombre más atractivo de todas las tierras jamás conocidas, Carlos Kassel! ¡Wuuh! Mirad que se tira a pedos y salen diamantes. Madre mía, pero de repente te has venido bastante arriba, ¿eh? De repente. Pero no pasa nada porque es la única aportación Que voy a hacer en el vídeo de hoy No, es broma Hasta luego, venga, voy a dejar cosas por aquí Me voy al caminito Para ver ese fantástico Sofá que tenemos Que no sirve para nada, Carlos Que huele Huele a sorteo Madre mía Pero que me estás contando, Carlos Sí, pero yo me voy al huerto porque esto no tiene nada que ver conmigo Efectivamente, gente Y es que como dice Carlos Hoy tenemos sorteito Hoy y toda la semana, vaya En el que vamos a estar sorteando unos cascos de Medium Como estos, los que estoy utilizando Con este micro Que es el que también estoy utilizando desde hace ya un tiempecito En el canal Y es un sorteo internacional Es decir, para todo el mundo Todo el mundo puede participar Tenéis el enlace abajo en la descripción con los requisitos Solamente pues tenéis que seguir a Medium Seguirme a mí y poco más Hay algunos requisitos extras por si queréis sumar puntos Pero ya sabéis cómo funciona todo este tema Así que os dejo el enlace abajo en la descripción Para que participéis Y dicho esto Carlos, tenemos un montón de patatas Me has comentado aquí en el huerto Y una cosa que tenemos que enseñar Que es bastante graciosa Juan, ¿sabes lo que tenemos que enseñar? Que hace un par de días Fue mi cumpleaños Y subí una foto a Instagram Me puedes seguir Subiste, ¿estás seguro de eso? Sí, estoy seguro De que el viernes Que podría ser mañana Pero no fue Fácil a días Preparaste, ¿no? Una pedazo de foto Sí, una pedazo de foto En un lugar Y quedó muy bien Pero le doy a este botón ¡Uy! Y funciona, funciona, funciona Y patatas a porrón Tú, tú Pero no pares ya Que hay que... Pero que esto era Vale, adere de Arctic ¡Ole! He cultivado un carno Vaya La fiesta transportadora A ver Esto era para esto Para replantar Sin tener que ir hasta la máquina Pero me digo Pero sí No, sí Voy a tener que ir 100% Porque no me ha dado lo suficiente No, que voy aquí Voy aquí a plantar Un poquito más Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Y nueve Mira, perfectísimo Vale Así tengo Absolutamente todos plantaditos Ostras Lo mejor es que encima Llega el agua De detrás Un mono Arctic ¡No! He pisado una planta, Carlos Te voy a contar una cosa, Arctic Atención, atención Gente Muy atentos a esto Que hemos descubierto Bueno, que ha descubierto Carlos Realmente Porque, Carlos Tenemos 240 patatitas Pero podemos aparentar Que somos ricos en patatas Sí ¿Por qué? Os estaréis preguntando Porque imaginaos Que yo soy un granjero cualquiera Voy a poner bol de granjero cualquiera Un poquito de patatas Si pones un cofre Va llenando el cofre Pero también va echando por allá Y esto Lo podéis tomar como dos cuestiones Un bug Porque somos unos parguelas Y hemos hecho esto De mala manera O Yo tendría esto Yo tendría esto dando vueltas Todo el día, Carlos Sí Sí Y mis FPS En la mierda también Pero también podéis verlo Como Una Coración Una pena que no Vale, voy a plantar patatas Arctic, escúchame Te escucho, te escucho Qué está pasando Pero lo único que sé Es que en el episodio anterior En un canal de YouTube Que se llama Carlos Cáser Y ya tengan gran canal Mejor persona Si no estás suscrito Deberías hacerlo Hombre, pero eso es por supuestísimo Me he violentado Hicimos Un Sofacóptero Y mucha gente me puso En los comentarios Buah, es que los tengo cuadrados También te digo, eh Mucha gente me puso En los comentarios Ah Carlos ¿Cómo eres tan atractivo Y tan apuesto? Y otra mucha gente me dijo Carlos, por favor Queremos verlo volar Así que hoy, Arctic Vamos a correr Que vuele Y si no lo conseguimos Uf Va a ser complicado Y si no lo conseguimos Este vídeo Tendrá un montón de dislikes No, no, no Hoy vamos a conseguir El fuel Sí o sí Oh vaya No soy yo Hoy tendrá que funcionar Eso Vaya Madre mía ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede haber ocurrido tal? Si llego a saber Que no es mi canal No habrían pedido dislikes No, no, no No quiero dislikes A no ser que no vuele Si no vuela Sí, que se joda el Arctic A dormir no, Arctic No se puede No se puede Estaba intentándolo Pero es que aún No es suficientemente de noche Pero en esta noche Lo que vas a hacer es Ir al J Y vas a poner Arroba Vehicle Y así Vamos a enseñarles Voy a explicarles yo Con mi voz de técnico Qué es lo que vamos a hacer Voy a poner mi voz de técnico Vale, vale ¿Cómo es tu voz de técnico? Hola, buenas Soy Carlos No, esa es de cura Bueno, voy a bajar esto Porque si no da un poco de mal rollo Hermanos Hoy vamos a craftear Una buena y gran Hoy vamos a destruir Los dinosaurios Para hacer combustible No, no Fuera de toda broma Tenemos que craftear Dos máquinas Muy importantes Una que es Fluid Extractor Y otra que se llama Fluid Mixed Mixer Perdón No me preguntes Porque se me ha ido Es como Mixter Pero Más mixto Más Lo va todo Básicamente El Fluid Extractor Tenemos que hacer dos Y uno de ellos Va a extraer El juguillo De las Blaze Root Y el otro Va a extraer El juguillo De los Enderman Bueno, de las Ender Pearls Luego este juguillo Se va a meter En el Fluid Mixer Y nos va a generar El fuel necesario Para poder recargar Las máquinas Que vamos a ir teniendo Por cierto Ya podemos dormir Las máquinas Que vamos a necesitar En el episodio de hoy Pero Puede parecer muy fácil Pero Las máquinas Son un poco Desastre Pero bueno Es lo que tiene Que el mod esté en beta Así que Os prometo Que lo vamos a hacer funcionar Pero a ver Lo podemos colocar bonito Yo ya tengo Los materiales preparados Para hacer Dos Fluid Extractors De estos Entonces Los crafteamos Ahora mismo Y en principio Nos faltaría Solamente el Mixer Y Las Fluid Pump Así que Me pongo yo A hacer El 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 Mixer Ole, ole Lo que me falta es Hierro Que no tenemos Prácticamente nada En ningún sitio Sí Mira ahí tiene su stack Madre mía Maldito Carlos Es que lo llevo Todo en el inventario No me he dado cuenta Vale pues Yo necesito Un bloquete red Redstone Y por cierto Esta tolva también Me viene bien La verdad Voy a hacer Otra tolva Vale Yo tengo Los dos bloques De redstone Y ahora Fluid Extractor Uno Y dos Ya los tengo Carlos Preparadísimos Y Fluid Mixer Por aquí Ahí la tienes Esperándote Y ahora yo voy a hacer Las pumps Que es muy fácil Necesitamos dispensadores Que no sé si habrá alguno La verdad Deberían de haber sobrado Sí Hay 13 Hay 13 Por aquí Los tengo Luego necesito también Tolvas Que esas las voy a poder craftear Creo que solo necesitamos Tres pumps ¿No? Ah sí Necesitaríamos tres pumps Y luego Un barril Que yo me tendría que Empezar a plantear Cómo hacer Vale Exacto Si os estáis fijando Si os estáis fijando Hoy quiero que nos lo tengáis en cuenta Porque hoy Sí nos hemos preparado El episodio de MundoBot Exacto No como el episodio anterior Que una cosa Que se podía tardar 5 minutos Tardamos 35 Pero bueno Desde aquí Y desde allí Os pedí disculpas Y lo vuelvo a hacer Error de Arctic Pero bueno Yo estoy dispuesto Claro Claro Arctic Tú en ese vídeo Confesaste Carlos Tú me dijiste Oye ¿Por qué no pensamos Un poco Cómo se hace yo? Nah Vamos Y tú No yo Obviamente Y tú Nah Eso se llama aventura Tú no Por supuesto Vale Sí Fue la culpa mía La verdad Es esa La verdad Esa A ver A ver Pero Carlos Tenemos aquí Un conflicto Bastante importante Ah pues Yo sabes Cómo arreglo Los conflictos A puñetazos ¿Estás seguro Que quieres un conflicto? Ya me estoy inventando No sé Pero al deano este El pobre Le dejaste enterrado Y ahí sigue La cara se sale Pero el cementerio no Y eso está a la mitad A ver A ver A ver Es el indeciso Voy a colocar aquí Ya tienes que Ya tengo Los pamps Vale Se te escucha un pelín regular Pero Ok Y Empieza a notar Vale Y luego La jerrycan esta Que voy a hacerla yo ahora Necesito Unas Rosas Necesito Dos Rositas A ver A ver A ver Voy a ir para abajo A ver si se puede hacer alguna cosita Por aquí Rositas Rositas Deje alguna por la zona A ver No Vale Carlos está llamando al técnico Está con la musiquita de espera De la compañía telefónica llamada Escaleras Y Y pues pronto Pronto Irá bien Miradlo como Como anda Tranquilamente por el campo Viene a ver a sus ovejas Amadas A ver Donde Donde hay rosas No los encuentro Este es insufrible Mira aquí hay una Una popi A ver Vale pues Ya he llamado a Te meto de puñetazos Fon Y Oh Que milagro Nadie hace nada Pero es llamar Y se arreglan todos los problemas Esto es mágico Ojalá Ojalá este teléfono Afectara a todo el mundo Y se hiciera la paz en la tierra Yo necesito el teléfono De tu técnico Carlos Porque cuando no me va bien internet A ti te tarda más eh Te imaginas Que también nos ocasionan Sería la hostia O voy a llamarle Y voy a decir Que me traigan fibra óptica O O lo rindo a la cabeza Eh Una pregunta Artic Coméntame El sorteo es internacional Pero También Si me toca a mi Me llega a mi casa Porque ya que no llega la fibra A lo mejor tampoco llega el sorteo Hombre por supuesto que llega Llega a todas partes Madre mía Es el mejor sorteo del mundo Yo voy a participar Está el link en la descripción Hombre Fantástico Vale Creo que voy a poder hacer todo ya eh Yo tengo todo Me falta una, dos Y Necesito Carlos Necesito Uno de hierro Pero que estás haciendo ahora mismo Pues estoy haciendo La jerry can El jerry can Oh my god Vale pues Escúchame Si tienes Si necesitas hierro Más vale que hay en los cofres Si no estamos Fugged Pues no No hay en los cofres No me digas eso eh Pero sabes que podemos hacer Sabes que podemos hacer Descraftear algo Descraftear Pues no se Que se me podría llegar a ocurrir aquí Que esté hecho de hierro Sinceramente Un gato A ver A ver Tienes unas tijeras en tu inventario No Están aquí Ah no Si 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 que tengo Pero las puedo juntar Las puedo hacer ahora enteras Toma Yo tengo otras Madre mía No pero es que estas no me sirven Toma Porque si están gastadas No se pueden descraftear Pero las juntas No ya Pero es junta Ahora es que tenía yo Ya está Todo apañadísimo Jerry can La crafteamos Y carleto Mira que tengo aquí Podemos echar gasolina Y quemar esta casa Pues mira yo lo que tengo aquí Madre mía Un Trocito de metal Nunca me había emocionado tanto De ver un objeto En tu inventario Carlos Bah Pues No te vas a emocionar Cuando te enseñe otra cosa Que tengo Que es este pedazo de horno Sin utilidad ninguna Pero aquí está Madre mía A ver Fluid extractor Carlos Centrémonos Necesitaremos Yo no soy yo estoy muy centrado Uno aquí Oh mamá Bueno que igual no irá así ¿No? Eh no Uno aquí No 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 De lado no eh Si 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 Y otro aquí Y luego aquí en el centro El fluid mixer Uy 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 Esto es muy feo eh Que no hombre que no Que esto No Te lo has llevado Te lo has llevado Vale a ver Vale a ver Sería así ¿No? Si Vale así si Y ahora aquí puedes colocar todo Y luego yo aquí coloco el barril Y ahora solamente faltan tus pumps Carlos Vale pues mirad Os voy a aplicar un poco como técnico que soy Este casco pierdes un poco de credibilidad Eh también te lo digo Con este casco es así Os voy a enseñar un poco No vale Ahora si Os voy a enseñar un poco como funciona esto Ponemos la pump La pump tiene que estar aquí ¿Por qué? Porque va a sacar de aquí Y para que funcione la pump Le vamos a poner aquí una palanca Que ahora veréis para que vale Colocamos otra pump Exactamente en el mismo En el mismo lugar Y entonces Encendemos la palanca Para que así Las pumps Funcionen Y ya como último Quitamos este barril de aquí Ala porque lo quitas Porque afecta la puerta Básicamente Y Mierda No va a quedar hasta Que hay que colocarla ahí Carlos Que no hay otra Si hay otra Y colocamos El barril aquí Colocamos una pump No puede ser ¿Has hecho tubo? En serio Si he hecho tubo Menos mal Ahí, ahí, ahí Eso lo creo que no se ha conectado Ahora si Ahora si Ahora si Vale Y entonces Ahora esto Va Se supone que si aquí metemos Ender Pearls Y aquí metemos Blaze Root Esto va a funcionar A la perfección Oye ¿Has visto Arctic? ¿Qué inglés tengo? Hombre Tienes un inglés No quería decir rollo Pero si me lo regalas Pues te lo pillo A ver Pero y esto Vaya Tenemos un visitante en la casa Carlos Pero Trátalo bien Hazle un té A ver Le he metido un té Con la espada Que todavía se está acordando Aquí tengo esto Y aquí tengo esto Carlos Ya tengo todo lo necesario ¿Nos vamos para allá? ¿Huli? Sí Vamos para allá Vamos para allá Necesito carbón Glovestone Glovestone Voy a hacer más No, Glovestone He pillado Has pillado Glovestone Ya está Ya tengo todo lo que podríamos llegar a desear Carlos En nuestras vidas Vamos para allá Una, dos Antes me he cargado las hojas de una palmera Pero creo que han vuelto a crecer Más te vale Porque las palmeras son mías Mi único aporte en esta serie Por favor No me la rompas Aquí iría esto ¿No? Aquí va Blaze Blaze Powder No Bueno, hasta luego No, espérate Voy a ir haciendo mientras El de los enderpearls al menos Vale Pon más Pon más Pon más Esto así ¿Más qué? Ah, más carbón Sí, hombre Venga Me voy para casita Voy a desgrastear El lego Me hace una palida Es que Maldita sea Desde aquí Hago un llamamiento A todos los sicarios ucranianos O de otros países Me da igual Pago bien Bueno, no pago bien Para que no me vas a engañar Pago lo que hay Pero le tenéis que Bueno, no Tampoco quiero que apartéis las piernas Que luego me va a dar pena Nada Retiro la oferta de trabajo Ahí está Ya tenemos las varitas de Blaze Carlos Esto está funcionando Oh my god Y atención que ya hay algo de Endersap Y aquí ya está tirando Lo de las Blaze Rod En teoría Cuando esto finalice A través de este Fluid Pump Llega por aquí El liquidito Se rellenará esta parte Y con la Glowstone Veremos una animación Todo guapa De colorines Para hacer fluido Que será el fuel Que irá en este barril Y luego lo podemos echar A la Jerry Can Y recargarla ¿Qué te parece? Exactamente Mira Ole, ole, ole Colores, colores Oh my god It's very beautiful Todo esto Ahí está Tenemos el folium Te falta una palanca aquí Carlos Eh Sí Lo sabía Pero Uff Es mucho Palanca Palanca igual no había ¿No? ¿O qué? Sí, sí Si hay palanca Lo que pasa es que ¿Por qué la pones ahí? ¿Por qué? Ah, es loco Que esto no va a pasar Ni de coñición No te preocupes ¿Qué quiere? ¿Que vaya por Wifi También la palanca? ¿O qué? Pues no estaba mal Ahora, ahora Que me he caído Sal de aquí Maldito ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí Maldito Carlos Todo por no colocar Una palanca Cerca de una puerta Todo porque no se vea Claro Es que a mí me afecta En la puerta, tío Ay, Dios Yo pretendo aparcar Aquí mi tractor Y no quiero hacer Maniobras Claro, claro Te entiendo Correctamente, Carlos ¿Qué me vas a entender? A ver Si no has conducido En tu vida Y menos un tractor Sí, pero me estoy planteando Sacarme el carnet Ya, eh, Carlos En cuestión de meses ¡Qué chiste más grande! Habitantes de Barcelona No salgan a las Lo pongo acento catalán Para que me entiendan No salgan a sus calles No por el proceso Sino porque hay un peligro No salgan a sus calles No salgan a sus calles No salgan a sus calles Se supone que esto Ya está generando fuel En principio, sí Yo te diría Vamos a dormir Y lo preparamos de día Porque igual Si no, nos revienta un creeper Y yo no quiero perder El telesilla este Con la elite, eh No, no Sofacoptero Bueno, bueno, bueno Sofacoptero Sofacoptero Así me gusta Y si se te ocurre Un mejor nombre Te lo compro Pero de momento Sofacoptero Buah, es que es complicado, eh Ya Superarme a mí Con este increíble atractivo Que traigo Pero el problema Es que Sofacoptero Es como se llama De por sí Como un aporte el creador No, no, no Él no lo ha llamado Sofacoptero Sí, en verdad Sí Pues yo le cambio el nombre A Chof A Chofacoptero Eso me parece bien Vale No sé qué está pasando Pero Ah, no, claro Que ya se han terminado La Blades Rod Digo, que está generando Muchísimo más de Enderpearls Que no de Blades Rod Pero bueno En principio ahora, Carlos Yo con esto Tengo que darle Se te ha quedado Encima de ti Lo llevas Sí, pero está aquí ¿Por qué hay tres? ¿Qué has hecho ya? Porque el que está aquí No está aquí No Claro Y está sentado En un sofacoptero Con otro sofacoptero En los brazos No, sí Porque Es que el de arriba No existe, Artic Claro que existe Si lo estáis viendo Da Shift Clic derecho Al suelo ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las bolichas Que no, Artic Que ese no existe Que es una mentira Del gobierno Pues, tío Porque Ya está Ha desaparecido He tenido que pillar Otro para arreglar El barullo Ahora llevas dos Ahora llevas en las manos Así Se me está complicado Pero como los puedes llevar Encima Y no delante O sea, no lo entiendo Esto Porque Porque tenemos un problema Y es que Hay dos mods Claro Hay dos mods Que cargan Y entonces Pues Bienvenido al drama Ya está Ya está Ya está Lo he solucionado No lo cargues Si no está Vale Entonces Ya rica en Carlos Le voy a dar click derecho Y ahí lo tenemos Se ha recargado Y tengo ahora Un 9,6% De fuel Que no es mucho Dirás Pero oye Algo es algo Carlos Porque sabes Que vamos a hacer Divide Voy a colocar aquí Un poquito 7,6 Vale 5,6 3,6 Nos va a dar Julio Para levantar el suelo Y acabamos 1,6 A que nos matamos los dos Y dale Vale, Artic La misión es ¡Uh! Que ya gasta Que ya gasta Que en cuanto te subes Ya empieza a gastar Carlos Vamos para arriba Vamos para arriba Madre mía Que dura nada Que ya casi se me ha terminado Carlos La misión es llegar a la isla Sea como sea Hay que irla Si yo ya me he quedado así Me he hundido Carlos Me iré Me iré Tenemos un problema Yo no llego No, no, no Pues claro que no llegas Que es imposible llegar Pero es que Que no ha durado nada Necesitamos un montonazo De fuel Pero que es de locos esto He llegado Si, los cojones He llegado Pero como Pues porque si giras Para adelante o para atrás Gasta más ¿Qué? Y yo solo he subido Si Solo subes Corta menos Pero esto es una estafa Carlos Que he gastado todo el fuel En 5 segundos Que es que no ha habido tiempo Que es que esto no Esto no es posible Mala suerte Me voy al Nether A pillar varas de Blaze Pero escúchame Yo tengo un problema ¿Cuál? Que ahora no puedes bajar Que esto no tiene ya fuel Que claro Que ahora está colado La silla ahí arriba Ahora como bajo Y aquí fue A ver como te las apañas Amigo Yo creo que Estás jodido Hasta luego Vale, vale, vale Yo me voy Rápidamente A la fortaleza Voy a matar Blaze A ver si consigo En principio A ver Tengo ahora la espada Con... Ah no, no tengo loot En la espada Tendría que haberlo puesto Pues yo sí Sinceramente Sabes que Me voy a ir al portal Al Nether Y voy a ponerle loot Dime Vale, me parece correcto Que primero que llevas Un helicóptero encima Según el mod Vale Lo acabo de dejar Y lo siguiente Te voy a decir ¿Cómo lo ha bajado? No se lo cuentes Ana ¿Cómo que cómo lo ha bajado? Que ahora está aquí abajo El sofá coptero Ah pues Pues lo he cogido Y ya he bajado Y ya está No fue muy difícil Con las botas de slime Pues es un Melotrámite la verdad Lo pillé Me tiré Y ya No tenía mucha dificultad La verdad A ver Me voy a una fortaleza Cuéntame ¿Qué querías ¿Qué querías explicarme? Eso ¿Cómo había conseguido Lograrlo? Pero tú directamente Lo has Lo has aclarado Para todos nuestros Espectadores De Del intranet Vale Ya tengo todo Ya tengo la espada Con looting Así que puedo venirme No le he podido poner Looting Tres Porque no tenía Suficiente experiencia Pero eso Se solucionó rápido ¿Sabes qué hora es Artic? ¿Qué? No No es la hora De los puñetazos Como todo el mundo Se está esperando Es la hora De darle a like Oh Qué bonito Porque hemos conseguido Hacer volar ¿Verdad? Claro Claro Como había que darle A dislike Si no conseguimos Hacerlo volar Ahora ya Eso está Artic Date la vuelta Y levantame Anda Ni de puño Ah Que te has tepeado Sí Porque me he caído La dama Pero Carlos Pero esto Esto no puede ser Espérate Que voy a apagar Los huevos Que tienes alrededor No vaya a ser Que se te quemen todo Te voy a decir una cosa Me he matado Por culpa de lag Porque he utilizado El tirachinas Y he petado A mitad del trayecto Ha hecho el lag Si te lo dije Si a mí me ha pasado Con las elitras El día que vine a buscar hueso Que esto no Esto no es fiable Carlos Ya pero escúchame Yo es por lag Tú es por Arreglo A ver ¿Dónde está la fortaleza? Que no la encontró Pues mira Le das a la M Y ahí ves el mapa Y ya no tienes Pérdida Buah pues aún así Ah que está para allá Está para el norte ¿Tan lejos? Está en serio Ya yo no me lo explico Es como que No sé Es muy raro No me lo puedo creer A ver Tengo las elitras puestas Unbelievable Voy a volar con las elitras Y lo que pase Ojalá sea una desgracia No No Huele a desgracia chicos No 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 Por suerte He podido aclarar un poco La situación Y no morir en el intento Cuando estés en la fortaleza Me avisas Para hacerme este peor Es que tira para atrás O sea De repente hace pin Y se para Y ya está Y de ahí no hay quien Quien te saque Yo tengo un tirachinas Pero no puedo usarlo Porque sé que voy a morir Así que estoy haciendo Un puñetero puente de dios Fuá Buah 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 Ni de coña Ni de coña No puedo hacer esto A ver a ver A ver Voy a intentarlo Pero lo veo muy complicado A ver si consigo De alguna manera Pone un bloque Yo ya estoy No puede ser No puede ser Míralo Si es que te merece Que te dispare una flecha Yo aquí Esforzándome Por el beneficio De los dos ¿Dónde estás? Y así me lo pagas Estoy aquí En una piedra Míralo Míralo Ya está una fortaleza Es que para matarte Te voy a echar gasolina Por encima Quiero prender Tu muerte psicópata Llámen a las autoridades Más cercanas Tengo pánico Ole, ole Ya estoy aquí Mira justo En el spawn de Blaze Ale Muertísimo Ya tengo tres barras de Blaze La misma que teníamos En el cofre Ostras chaval ¿No había dos spawners? Debería Sí Aquí está el otro Yo me quedo en este Y le meto Le meto de hostias A ver si sacamos Unas cuantas Que ya va siendo hora Vale ¿Sabes cómo invocar A los Blaze? Ole Sorpréndeme Tienes que hacerles La canción de los Blaze Claro, claro Ahora mismo Me estoy quemando Yo me estoy quemando Me estoy quemando Dame calorcito Que quiero quemar Dame calorcito Vale Ya tengo cinco barras de Blaze Yo tengo seis Estoy esperando a que spawnen Porque es que no salen Y sin cantar Y sin cantar Eso es que está llegando El eco Es impresionante Si quieres que salgan Tienes que cantar Sí, loco Ha salido otro Siete barras Vamos ahí No sé cuántas podemos llegar A necesitar Para rellenar realmente Es que claro Es que hemos rellenado Es que hemos rellenado Muy, muy poco Y tienen para rellenar 40.000 de fuel Creo que hemos rellenado Como 300 Sí, ha sido bastante triste Pero tenemos que pensar Algo Mira, quiero que nos pongan En los comentarios De este video Uh, sorpréndenos Ideas para hacer Una granja de Blaze Sé que hay muchas Y conozco algunas Pero seguro que vosotros Sois más sabios que nosotros Y nos podéis indicar De manera más profesional La mejor alternativa Así que Pero es muy difícil ¿Eh, Carlos? Eh, ¿sabes qué es lo único Difícil para mí? Dejar de ser tan atractivo Como ahora mismo Eso es lo único Me he esperado una frase Más que lo cuente, Carlos Esto no puede ser, ¿eh? Ya, me estoy encasellando Sí, sí, sí Aquí ha faltado Un toque de chispa No Tú deprimido Ya, tío Ahora me he visto flojo Me has hundido, ¿eh? Me has hundido Estoy... Ahora ya solo puedo matar Blaze Hasta que me recupere de esto Yo tengo 12 varas Así que creo que Me voy a volver ya, ¿eh? Yo tengo 20 ¿Qué dices? Sí Ah, bueno, claro Tú tenías looting 3, ¿no? Claro Ay, amigo Yo no Soy de gracia Ay, amigo Ay, amigo Meo Ay, amigo Meo Vale, esperaré Que salgan unos más Y ya Y me vuelvo para aquí ¿Sabes qué sería lo bueno Que hicieran estos Blaze? Serpréndeme Primero no matarme Como va a pasar ahora mismo No me no ¡Hora! Y muere Estoy... Estoy ahí Es que me han matado Porque iba a decir algo muy elocuente Pero... Encima Ahora al morir se me ha ido Sí, sí No hay duda ¿Sabes qué es lo único difícil para mí? Ganar Ganar gratis unos cascos de Medium Y voy a participar en tu sorteo Que está en el link en la descripción Para que me toquen unos Hombre, a ver Saberse el nombre de la marca No habrías estado mal A ver, amigo Me cuentan No soy partner ¿Sabes? Yo me lo puedo inventar Es más Ahora mismo Acabo de abrir una puerta Me voy a inventar siempre el nombre Hostia, hostia Buah Como el tineraurólogo ¿O qué? Sí, sí Como el tineraurólogo Me ha spawneado Donde ha salido de las narices esto Ya, ya En el mundo real, ¿no? Sí, pero Pero ni siquiera donde toca Me han llevado un sitio nuevo A kilómetros de distancia A ver Yo me vuelvo para casita Y así te puedes hacer el TP No, no Tranqui Si yo ya estoy en casa ¿Tienes el puntito? Para un weapon que tengo en la vida Maldito sea Este y el de los piratas Vale, ya estoy aquí Fue el de los piratas Madre mía Fue impresionante Buah, buah, buah ¿Qué de Enderman Zap? De Zap, pero claro Es que piensa que esto O sea, tenemos 1.600 solamente, ¿eh? Bueno, 1.360 ahora mismo O sea, que realmente podemos volar Fácilmente Media hora O sea, media hora O sea, media hora Ojalá Creo que iba a decir 30 bloques O algo así Ya me cuadro Todo el episodio volando No nos bajamos del sofá En la vida Hostia No, no Que claro Que vamos a 30 segundos Como mucho Yo creo que aguantamos con eso A ver No te preocupes, Artic He traído más Ender Pearls Para que esto siga funcionando Vale, pero va a tocar dormir, ¿eh? Que se está haciendo de noche Y esto Lo tenemos ya en marcha Yo una vez dormí Y dije Que bien me he despertado Con cuánta energía En mi cuerpo Voy a dormir Porque esto ya no Esto ya se puede ir De mal en peor A ver, a ver, a ver, a ver Vale Luego, otra de las cosas Que nos dejaron Carlos de hacer Siempre se me escapa El maldito conejo Vaya Era Esto de aquí El Hopping Bonsai Pot Que de hecho Lo podemos hacer ya, ¿no? ¿Tenemos un hopper que nos sobre? Ni de flag No tenemos ni hierro, Carlos Ni hierro Somos unos desgraciados Pero esto es por tu culpa Claro, claro, claro Porque tú dijiste una vez Oye, Carlos A ver, ¿con cuál está? Si tiramos todo el hierro En la lava Para hacer un superlingote Y yo Altec no lo veo, ¿eh? Y tú Sí, sí, sí Que el hierro se funde Y yo Te imaginas Si quieres ir así Sí, que se transforme todo el lago En bloques de hierro Molaría, ¿verdad? Y ya No entiendo por qué Nos hemos quedado ya sin hierro, la verdad Porque teníamos cuatro stacks Sí, es que es muy heavy Pero es que esto no puede ser Que a mí solo O sea, tengo uno de hierro en el inventario Y hemos tenido que deshacer unas tijeras ya antes Es que esto es muy triste A ver, voy a pillar esto Y lo voy a ordenar en los cofrecitos Porque en realidad Yo hablo mucho Pero ya hemos Ya estamos a media horita O sea, que Se está alargando ya el episodio, amigos Por lo que creo que vamos a tener que dejarlo por aquí Hoy hemos conseguido por fin Hacer el sistema de combustible Por lo que a partir de ahora Carlos, todos los vehículos que vayamos a hacer Van a tener Forma de moverse en el episodio que los construyamos Oh my godness Se me ha ocurrido una cosa Dime Pero no sé si quieres que te la diga Sí, claro Hay Hoppers De madera No, pero no sirve Porque tiene que usarse para el crafteo O sea, no se coloca debajo Sino que hay que hacer un crafteo con un hopper normal Es verdad Pues nada Además que no sé si os recuerdas Que los hoppers de madera ya lo hemos hecho en una serie En Facebook Y... Igual no funcionó Igual era un bonito piso de papel Es muy grande De un metro por un metro Así que ¡Holo, no! Aquí Aquí no ha pasado Te he quitado la vida ¡Tú, tú! ¡El rey Arturo! ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale ¡Aguide! Vale, vale, vale ¡Tú! A ver, espérate, espérate ¿Cómo hay que colocar esto ahora? Pero ¿Cómo está pasando esto, tú? Vale, ya está, ya está, ya está Arti, que tengo un superpoder Se llama la duplicación de espadas infinitas Pero, 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 Carlos Que encima están todas encantadas con Looting 2 x 5 ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo has hecho eso? Yo, yo qué sé, no soy científico Pero mira Ya sé cómo lo estás haciendo ¡Oh, lo, 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 lo! Carlos, 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 Carlos ¿Sabes que podemos fusionar esto y transformarlo en diamante? ¿Qué? Carlos, tengo aquí uno de hierro No está funcionando ¿No? Está funcionando Carlos, toma para ti 24 de hierro Vamos a ir a la cárcel No va a llevar la policía De Minecraft Hostia, hostia, hostia Gente, ahora sí Vamos a dejar el episodio por aquí Porque es que si no acabaremos No, espera Acabaremos esto No Haz lo mismo pero con esto No, no, no No, no puede Vale Artic, para no más trampas en Putobots Párenlo todo Carlos, que tengo dos stacks y medio de hierro Quémalos Bueno, no les quemen Porque los necesitamos Pero se acabó esta trampa Fuera, fuera Última vez Chaval, no me lo puedo creer Ahora que pongo en el título Eh, somos hackers No sé No sé Esto es muy extraño Ostras, chaval Bueno, gente Dejamos por aquí el episodio Mañana ya será otro día Y pensaremos a ver Qué es lo que hacemos Pero madre mía Lo que acabamos de descubrir Con todo esto Es una maldita locura Así que nada Como digo siempre Esto ha sido Artic Y Carlos Castle Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees Antes de lo que crees Antes de lo que crees Gracias.